bienvenidos nuevamente a caballeros 5 soles estamos en la sección más conocida más querida más llorada en trivia mi clan bravo 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 y tendremos dos invitadas de lujo nada más y nada menos que la primera es torito cómo estás preparado preparadísimo excelente nuestra siguiente invitada del día de hoy es nada más y nada menos que arne cómo estás muy bien muy contenta de estar aquí muy nerviosa es un gusto es un gusto y un honor y obviamente pues van a ser equipo con el team caballeros 5 soles el día de hoy está con nosotros cortana cómo estás aquí tratando de respirar con normal y atiendo a arnie ok y tenemos al joker nada digo los rock cómo estás todo bien todo bien este un poco difícil respirar con esta máscara de hecho está un poco si ahoga exactamente pero pues todo bien aquí preparado para sufrir un trivia más y Y se me iba a disfrutar Si esta vez le creo que le pude Se supone que iba a ser mi disfraz Y me ayuda Y no sé Quiero una máscara Como la pega ¿Me lo reales? Sí, ¿aceptas envíos exprés? ¿Envíos en ratón? Quisiera recordarles Que si aún no están suscritos A Caballeros 5 Soles Aparecerán las redes en pantalla Y también si aún no conocen A nuestros invitados del día de hoy Van a aparecer también Sus redes sociales Para que vayan a ver Todo el gran contenido Que manejan de Ñoños medievales Sin más preámbulo Vamos a comenzar Este trivia Va a ser grupo Equipo A Va a ser nada más y nada menos Que el Oro y Torito El equipo A Vamos El equipo B Obviamente Cortana y Arne ¿Preparados? Si se puede Pido perdón Si se puede Si no yo ya tengo la dicha Haber estado contigo A mí no me importan Los resultados Los que yo ya gané Las cosas me llenan Sin más preámbulo Vamos a comenzar Con el equipo de Torito Y Losro Torito ¿Prefieres comenzar O que comience Losro? ¿Piedra, papel o tijeras? ¿Piedra, papel o tijeras? ¿O piedra, papel o tijeras? Ah, pues sí Piedra, papel o tijeras No sé si sané No sé si ¿Piedra, papel o tijeras? No, no se agredirá en la cartel No vamos a guardar esto Pues Ahí está No, pues si quieres empiezo yo Para ahorrarte el trauma Ok, sí, porque eso no puede hacer papel Gracias Gracias total, les dice Torito Entonces, Luzro, vamos a comenzar con la primera sección Obviamente estamos en las épocas de Día de Muertos y Halloween Entonces, viene mucho terror, eh Lo lamento, pero viene mucho terror Miedo del bueno, o quizás no del bueno Soy una rata, estoy acostumbrado Ok Soy un demonio y no estoy acostumbrado Eso es raro Lo sé La ironía de la vida Efectivamente Luzro, ¿qué vas a querer del tema que serán criaturas de terror? Tendrás 100, 200, 300 o 400 A ver, pues vamos con la vieja, confiarle La de 400 Muy bien Este, ¿puedo responder yo? Se la tendría que robar si es que no se la sabe Ok, ok, no, este Si no se la sabe Luzro, pueden hacer teamback Tienen dos teambacks, entonces Analícenlo bien, esta es de 400, esto si vale la pena Dale Y vamos a la pregunta ¿Vas a tener nada más y nada menos que...? Uy, esta sí está pesada, ¿eh? Vas a tener dos minutos ¿Cuántos comodines? ¿Cuántos comodines? Dos, dos comodines Ok, ok, va Menciónanos el nombre de la siguiente criatura prehispánica mexica Ahí va, ahí va Descripción de la criatura Un animal en forma de perro Manos de mono Y en su cola tiene una mano de hombre Está al servicio de las deidades del mar Principalmente de Tlaloc Corre tiempo Ah, pinche Tlaloc Ah, maldita sea Sí, pinche Tlaloc Entonces, birras Ayudará un poco, gracias a que destines al equipo A, Torito Empieza con A Ah, sígueme el tiempo Ah, no, pues Ah, pinche ayuda Ahí agrega las letras ¿Y si jugamos al mercado mejor? Un día sucedió Puede que termine así Mira, tengo 50 dólares A ver Mexica Empieza con A Es una criatura marina, por así decirlo Ajá Que tiene manos de qué? De mono O patas de mono Ay Se parece a un perro Tiene patas de mono Y en su cola, al final de la colita Tiene una mano humana Mames Está al servicio del señor Tlaloc Mucha ayahuasca Eh Por ahí va Jajaja 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 Eh Madre Solo falta que esa Jajolo La quieres ceder ¿Qué imaginas? También no podemos Mantener el tiempo Eh Torito, ¿alguna idea? Nada Eh Ay Ay No, es el chile No sé, la cedo No sé si Arne o Cortana quieran Ok, tiempo ¿Van a querer robar el equipo contrario? Arne Arne Preciosa, hermosa ¿Tú quieres? Ah, por dos Es demasiado, es demasiado para mí Ok Va la respuesta para el público Se llama Aguisotl Y va a haber un comodín Y van a haber comodines para, ahora sí que las preguntas Va a haber un bono de mil puntos para el que logre resolver la siguiente pregunta Y como los Ro y Torito la cedieron Voy a empezar con Cortana y con Arne ¿Justo? Ok Esa no es teamback Pueden resolverla entre las dos Tienen un minuto Y solamente un comodín Menciona tres criaturas mitológicas prehispónicas Corre tiempo Ok No cuenta como teamback Pero lo podemos hacer entre las dos Sí, o sea Es como un teamback Pero no te quito los dos desde siempre Ok, ok Ok, excelente Este Eh ¿Tú sabes prehispánicas? Sí, cualquier criatura prehispánica No sé qué tan estúpida voy a sonar Pero creo que por ahí no va ¿Pero que es al cual? Eh, no Pero si no olvides la palabra Te sale uno O sea, los dioses prehispánicos ¿No cuentan en esta pregunta? No, porque son criaturas mitológicas Son criaturas Pero quetzalcóatl Ahí tienes dos Si lo piensan bien Tienes dos criaturas ahí El El quetzal ¿Qetzal? Es correcto El quetzal Tienes uno Les faltan dos Ah, chinga La segunda palabra La segunda no está tan clara Les quedan 15 segundos Ay, Dios mío No, pues fue No, pues es que Realmente ahí sería la serpiente plomada Pero puse diciendo que es el 4 No cuenta No va por ahí No va por ahí No voy a mencionar nada Porque puede haber robo del equipo contrario Quieren intentarlo No pueden mencionar quetzal Pero todas las demás sí Ok ¿Sí? Sí, tenés más tarito Pues sí Pues vamos a darle Ok, pues Corre tiempo ¿Cuál? ¿El tlacuache? Sí Ok ¿Los nahuales cuentan? Es correcto Les falta uno Nada más ¿El conejo? El conejo Tienes que agregarle algo Que no es tan complicado Agregarse Su origen es como el apellido O sea, el conejo Conejo El conejo de la luna O sea, al fin y al cabo Es el prehispánico, ¿no? Es correcto Conejo prehispánico Tienen mil puntos Pero pensé que no contaba Por ejemplo Bueno, a lo mejor El tlacuache El tlacuache El tlacuache trajo El pulpa y el fuego A los hombres Pero O sea, sí Pero no Bueno, sí, criatura Como animal Cuento Ya La leyenda prehispánica No figuré bien La pregunta Sí Yo me imaginaba Que tenían que ser Que no existían O no No que estuvieran relacionados O sea, algún mito Sino que no existieran De plano Está bien La siguiente relación Regresando un poquito A Quetzalcóatl El cuatl ¿Qué serpiente? Ah, ¿sí? ¿El cuatl? Pero yo sí lo dije ¿Sí? No, pero dijo Quetzalcóatl Sí, no, es que tenías que Dividirme lo de Quetzalcóatl Y cuatl No, sí la dijo Sí, dije Dije Quetzalcóatl Y luego me dijiste Y está el otro Y yo, el cuatl Ajá Sí, no lo escuché No lo escuché Aún así serían dos Les volvía faltado uno Les habría faltado uno Qué pedos Disculpame, no, es que no Escuché el audio Me escorcé Muy bien, entonces ya tenemos Un por mil Y el cuatrocientos se pierde Porque ese no No lo ganó nadie Ya Ahora vamos al otro equipo Arne, ¿tú quieres comenzar? ¿O Cortana? No Cortana, por favor ¿Quién sería yo De quitarle ese honor? Ok, ok Cortana ¿Cien, doscientos o trescientos? Vamos con la de trescientos Excelente, trescientos Lo primero que voy a decir Es que va a haber un bono O sea, que va a haber bono ¿Dentro de la misma pregunta? O sea, primero resuelves esta Y luego hay bono Ah, ok Vas a tener un comodín Y un minuto Mencióname tres criaturas De la mitología griega Corre tiempo Ok La mitología griega Este, está el Pegaso Está Bueno, no sé si en este caso Contaríamos a Medusa Sí Ok Está Pegaso Está Medusa Y está el Minotauro Eso es correctísimo Trescientos puntos para la causa ¡Cállate! Trescientos puntotes, ok Ya nomás van setecientos de desventaja Ahí vamos Casi nada Tenta Pero va el bono Va el bono A ver El bono va por doscientos puntos Tendrás un comodín y un minuto Menciona tres criaturas de la mitología nórdica Corre tiempo ¡Ah, verga! ¡Esta! Ay, se me fue el nombre de los hijos de Loki, puta madre No manches De eso solo te da algo válido Dos De los hijos de Loki Ajá Que son dos exactamente Nomás los que son Cuentan tal cual Es añor Según yo contaría Repíteme, ¿qué es? Si no mal recuerdo Es uno de los hijos de Loki también Pero si no es criatura O sea, es humano No, no Entonces no cuento Es de los humanos Es de los humanos eso Ok Es de los criaturas Ok, entonces tenemos ¿Quieren hacer teamback? Porque son doscientos más Yo creo en ella totalmente Y el teamback aquí Recuerden que no es O sea, es gratis O sea, aquí no se los cobro Si no nos lo cobran Está bien Excelente Excelente 15 segundos Maldito, o sea Ok, están Bueno, los gigantes Contarían como criaturas Sí Están los gigantes Está Puta Me acuerdo de los Criaturas No me acuerdo de los pinches nombres Tiempo Va a haber robo Del equipo contrario Sí Sí, sí, sí Ok Pues Corre tiempo Es correcto Yo sé que tú estás De saber otro No sé si él la cuente No, porque es diosa Del informundo Cuentan los hermanos Que le hicieron el El martillotor Sí Y no forzosamente el nombre Sino la criatura Son enanos Dime el apellido Y con eso Apellido en cuestión De la mitología Está fácil ¿Cómo? ¿Enanos qué? O sea ¿Enanos? ¿Enanos herreros? O sea Si fueran griegos Serían enanos griegos Entonces ¿Enanos herreros? Es correcto Recuerden el apellido Me lo piden 200 puntos Más 200 extras Para el equipo A Yo te dije Que era un fraude Me pongo muy Te voy a decir Te voy a decir Te voy a decir Te voy a decir Yo no Tengo una pregunta teórica A ver ¿No claro? Benry contaba ¿Cómo quieres ver? Benry Es el lobo Y Jormungandr Es la serpiente del mundo El lobito que asesina a Odin Se lo come Yo hasta ahorita Que estaban diciendo Me acordé Que los sucubos Y los incubos Pertenecen a la mitología A la mitología Maldita Oye ¿Los vaikirias contaban? Sí ¿De verdad? ¿Sí? Sí, sí, sí Obviamente son diosas Es que aquí Dicen que hay un tipo De vaikiria Que sí es criatura Ah Ok Vale Ya está muy enfermo Eso también Sí, sí, sí Es que hay unos cruces Ahí medio enfermizos En la mitología Ya saben Hermanos con hermanas Y todas esas cosas ¿Cuál Monterrey? ¿Cuál Monterrey? No entraremos en detalles Se lo dejamos al público Ah, mi hermanito Continuando Llegamos con Torito Torito 100 o 200 Ay A ver la de 200 Vamos a caer con estilo Pregunta de 200 Esta no va a haber combo Así que nada más es solo la pregunta Ok Es un comodín y un minuto Mencióname tres criaturas De la mitología egipcia Corre tiempo ¿Osiris vale? No Es deidad Hay Gato ¿Cuál? El gato ¿El gato? Es que Torito No te escucho Como que te me vas Un momento ¿El gato? El gato Si me agregas el apellido Sí ¿El gato egipcio? Correcto Te faltan dos Una serpiente Y los cocodrilos Ok Bueno Ya sabemos que agregas Los apellidos Correcto Van por defecto Van por defecto Van por defecto Vamos Cortanita Por un tantito más Ok Muy bien Entonces se ganaron Nada más y nada menos Que doscientos puntuates Para la causa Y llegamos con Arne ¿Preparada? No ¡Venga! ¡Venga! A ver ¿Cómo estás en la parte bíblica? Ay no Tengo fe Tengo fe Tienes un comodín Y dos minutos Nombre de la criatura bíblica Que llegará el día del juicio final Te voy a dar una descripción Es una creación de Dios Un dragón marino Que ningún hombre jamás podría vencer Corre tiempo Y su primera letra es L Te puede hacer teamback Si no te la sabes ¿Ah sí? Sí Aunque no se lo recomiendo Porque son cien puntos nada más Pero como quieran Bueno Sí Son cien puntos Pero son cien puntos para mí O sea Como gusten Comienza con L Comienza con L Ay Dios mío Cuenta como familia demoníaca Si lo quieres ver de otra manera Teóricamente Lucifer tiene el control sobre esta criatura Y se confunde mucho con los cuentos de los marineros A veces lo confunden con el Kraken Ajá Atlantis Y supuestamente Nació Te voy a dar un nombre Maldita sea Ayuda Quedan 15 segundos Si quieren usar el teamback No hay bronca Obviamente lo vamos a usar Ok Cortanita Leviathan Eso es correcto Leviathan Arte estoy Me voy Bueno hubieras puesto como referencia a Atlantis Y te lo entiendo Es que creí que estaba más fácil las que puse de esas La película de Atlantis sale una criatura Atlantis Mira a ti A ti te lo respondo Mira pero nos los ganamos No importa ¿Qué? ¿Qué vamos a decir? 100 puntos honestos Exacto Editor aquí va el meme de un trabajo honesto Por favor Es por ser Y pasamos a la segunda sección Que es Series y anime de terror Lleva la El terror que están viviendo los participantes Pero mira ahí te va a ayudar Cortana Cortana sabe de anime Quito por favor Espero que sean de los de antaño Porque sinceramente de los recientes Y nada más porque el público conocedor lo quiere Cortanita empezamos contigo ¿Cuál vas a querer? 400 ya te la tengo Excelente 400 puntotes para la causa Vamos a ver Ok No tiene bono Menciona Me vas a tener dos minutos Y un comodín Mencióname cuatro nombres De personajes Protagonistas de un anime Gore, terror o suspenso Corre tiempo Me llévala Me llévala A ver Está ¿Tienes nombre y apellido o nada más el nombre? No, nombre Con nombre Yuki de Mirai Nikki Es un rol Correcto Está ¿Puede ser del mismo? No, tiene que ser protagonista Bueno Bueno Es el mínimo hay dos Hay dos Este de ayuno Ok Ya llevamos dos ¿Qué? Es tan mal A ver Está Este Sí, sí Espere Mijiquito Si no mal recuerdo Asesina de la clase Si no mal recuerdo Si se llamaba Te lo checo Ok ¿Cómo me dijiste que se llamaba? Es M-I-H-I-Mijiquito Ok Te lo busco mientras checas Por ahí va el pedo Sí Sí, te lo cuento Este Y Y Y Y puta madre Vámonos Vete a los clásicos Vete a los clásicos Vampiros Hay un vampiro muy conocido Con pistolas Y un sombrero rojo Bueno Tenemos a Este Alucard Correcto ¿Qué tiene que decir Light también Cuenta, no? Sí, sí, sí Cuenta como gol Suspensos Suspensos Light está de Este Suspensos Seananquina Cuenta con fantasas Fíjate que no No me fui por Por la idea Del suspenso De hecho me quedé Con los gol ¿Cierto? Ahí me pude ¿Se notó? Perdón Y yo Yo dejé que fuera Nada Yo Ella sabe Yo confío en ella Ella Lo vio Loro Venga Loro 200 o 100 300 vamos en orden A ver Ok En este tampoco va a haber combo No va a haber bono Mara santísimo Tienes un comorín Y un minuto Ay A ver Estamos todavía en esto Dice Menciona cuatro animes de terror Ah Pues está Another Está Perdón por el nombre Hiburashi no no kokoroni ¿Qué? Correcto Este Qué suerte que sí lo vi Exactamente Está Este Osama Game Ah sí También lo vi Buenísimo Ese Y Pues Ednaut Sí 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 50 300 puntotes Ok Ok Arne 100 o 200 100 Ok Por lo regular Los de 100 son los feos Te lo digo Aclaración Los puntos no equivalen a la dificultad de la pregunta También Ay que la chica Son los 200 200 Ok Avítenme Para mí 100 es fácil Puede ser una fácil Puede estar difícil O sea Igual voy a fallar Así que tira No Yo confío en ti No De error Fatal hermana Error Error Ok Esta creo que lo mejor cortona te puede ayudar Probablemente me ayude Va a durar Dos minutos Y un comodín Menciona Tres series de terror De los ochentas O noventas Hola No ubico años Yo no ubico de qué año salieron las series Yo tampoco Les voy a ayudar O sea Hay unas películas Estamos hablando Serie o película O sea Serie a serie O sea Serie a animes Nada más No También serie de Libre acción No Personas Ah No También Igual Con los ochentas Y noventas Tú suéltalas Y a ver Si caen En la década Suelta Tú suelta Lo que se te ve En la mente Mal Mal No importa Hay una Que protagonizó La película Jack Black No Ni idea Pero por ejemplo Bueno es que No creo que en años No ven años Pero el fan light No ven ese año ¿Verdad? Eh Te lo checo Tú síguele Siguele Podría ser Tiene 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 Que Fue De Los Noventas Creo que fue El 98 99 Por ahí La serie Si entra Noventas Ya chinó Vamos Vamos Yo estoy Checo La fecha No Es 2004 Está bien cerquita No eran ochentos, noventas y dos mil Ay, entendí mal Yo me iba a los Locos Adam Pero eso es comedia Me dice la interventora Que sí te lo valen Sí, sí cuenta Sí cuenta ¿Qué cuenta? Hay una muy parecida a los Locos Adams Que también son con monstruos Una serie Hay una muy parecida a los Locos Adams Una muy parecida Sí, sí, sí Que parece comedia pero cuenta también como terror Que sale Frankenstein ¡Oh! ¡Oh! Ya sé cuál es ¡Oh! Maldita sea el nombre Este me he perdido Sí, sí sé cuál No, no, no recuerdo el nombre No puede ser, no puede ser Sí, Frankenstein sale así todo grandota Está con traje y todo el pedo ¡Ah! El abuelito es Drácula Muy buena Muy buena, muy buena Ay, no me acuerdo ¡Tiempo! Lo intenté ¿Y cuál era el nombre? Este, fíjate que tampoco me lo acuerdo ¿Por qué la... O sea, sí, sí me dijo la serie Yo sí me acuerdo Se llama Monsters Los Monsters Los Monsters Con M y con U ¿O sea, que te dije que Monsters no cuentan? No, porque hay una serie que se llama ¡Ah! Monsters Pero esa es caricatura, ¿vale? ¿Y los Casafantanas hubieran contado? Sí Es una caricatura de los ochenta No, pero también hay caricatura ¡Órale! Y hay una muy... Y hay dos muy conocidas Que hasta dije ¿Cómo no se acuerdan? Le temen a la oscuridad Y a Escalofríos Sí Es la que me decía de Jack Black Escalofríos también era muy buena Mira Me shockeo, ¿ok? Entro un palo Y también está una muy famosa Que se llama La Dimensión Desconocida Turururu 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 No, me están escalofríos Que yo me acuerdo del intro Y que el perro le brillaban los ojos Y era el trauma de mi vida Nada más Pero dije monstruos Los monstruos sí contaba Monstruos, monstruos Sí Es que me dicen Aquí me lo pusieron como monstruos Yo me voy con la interventora Pero Interventora Interventora Y para finalizar esta sección Te tocaron cien puntos, Turururu ¿Preparados? ¿Para qué? ¿Para la pregunta? ¡Ah, sí! ¡Ala! ¡Ay, qué será! ¿Qué será? Ah, mira, va a haber bono Va a haber bono, Torururu Va a haber bono Ok Primero es Nómbrame Tan, 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 tan Tan, tan Tan, tan, tan Porque no encuentro No, no, no Ahora sí Este Me están buscando una difícil Así nada más no Mencióname Tres series de terror O suspenso Que estén en Netflix Corre tiempo Tienes un minuto Y un comodito Eh Listo Ay, no, ya me voy Con la foto Así que ya ¿Sí? Sí Este ¿Cómo se llama? ¿Sanman? ¿Cuenta, Sanman? Sí, 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 cuenta Sí, cuenta Ay, ¿cómo se llama esta película? Esa que está dividida en tres Mil novecientos Este Sesenta y tres No, ¿verdad? No Lo curioso es que tenemos las tres películas en Caballero Cinco Soles Geek Y no recuerdo la fecha Es que los títulos son tres años diferentes Sí Maldita sea Ayuda, mi narzo Empieza De Netflix Sí, estoy muy Ah Pues ¿Le puedo dar la última? Una, una, una Falta una Eh, se llama Hellbound ¿Cuál? Hellbound Ah, ok Ah, sí, sí Ah, sí, es cierto Ok Cien puntos para la causa ¡Yay! Y va a haber un bono de doscientos Si lo logran Ok Mencióname tres series de terror O suspenso Que estén en HBO Max Ajá Un minuto y un Eh, Supernatural Sí Eh Cuentan animadas Sí Bueno Eh, películas también Sí, películas Eh Ah, no, no, perdón Perdón, no, series Puros series Luego llegaremos a películas Ah, entonces Eh, Constantine ¿Es serie o es pura película? Es película Ah, no, pero está la serie de Constantine Constantine también Ajá Lo que estoy verificando Sí, sí te lo cuentan ¿Sí? Sí, te falta uno más Pueden hacer Timbake Este sí es Timbake Sí, este Ah, Supernatural Este Yo Hay dos que Que son más románticos Pero también tiene que ver De su sobrenatural Que están ahí ¿Sí? Sí El diario secreto de Frankelda Eh, esa no Pero está cerca Es diarios de algo Es diarios de algo Pero que no vale Es un fantasma Que cuenta historias Es una serie No, pero está validando aquí La interventora Yo no digo nada Cuenta Esta La de Gotham Tampoco Que sí tiene personajes de terror Pero que no está enfocada en eso Ah Ah True Blood ¿Cuál? True Blood está en HBO Es de vampiros Es correcto Sí También estaba de Originals Diario de vampiros Originals Ah, Originals Sí No la conté justamente Por el tema Vampiros Tipo Sí Tipo En suspenso Más que en troll Es un gorro Básicamente Bien Pues así Concluimos esta sección Y vamos a llegar ahora A mitología infernal Tanta A seafood Empezó a preocuparme Te dije ¿Tú estás? Te dije Yo ya siento ¡¿Dáno está Sabrina? ¡Sabrina está en Netflix! Ah Sí ¡Cierto! Estaba en series Estaba en series Maderita Sabrina sí Pero era de HBO, ¿no? No Pero la pasada era de Netflix Ah, bueno, sí Y el hoyo El hoyo Y el hoyo Y el hoyo The Hill House Ah, Hill House también También la de, ¿cómo se llama? Horror Story Ah, sí, sí, es cierto Horror Story, ¿cómo está ahí? Esa era mi pregunta Esa era mi pregunta Me lo robaron Pues vamos contigo, Zarni ¿Cuál que vas a querer? ¿400, 300, 100 o 100, Armi? ¿300? Va, 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 300 Venga Sí se puede El coco Ok, este, ¿me dijiste cuál? ¿300? Sí ¿Cómo estás de mitología japonés? No, no Me voy Adiós Con cuidado, se van por la sombra ¿Cómo estás de mitología prehispánica? O sea, y duro y dale con lo prehispánico Y duro y dale No me lo puedes decir en general O no sé, dime Tres criaturas Ah, mira, ya sé Te voy a hablar esto Es Mencióname cuatro dioses del inframundo Tienes un minuto cincuenta Ahí está Más o menos cista Lucifer ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuenta? Val ¿Sí? Cuatro, ¿verdad? Sí, te faltan dos Hace rato mencioné uno Val, Lucifer Este Me lleva a la puta maestra Vete por la griega El más fácil Ajá, los griegos Cuenta de todas las mitologías Hades Correcto Falta uno Este ¿También está la egipcia? La nórdica No, la nórdica La acabo de decir La nórdica La nórdica La mencionó Ajá ¿El nórdico Le dijo a Torito? Sí Dentro de la griega También hay otro Sí Son dos dentro del inframundo Ajá O incluso una también Puede ser válida O una No seas así Espérame No, sí Espérame Poco, poquita ¿Pueden hacer teamback? Sí Sí ¿Con el cual? A Nubis Sí, sí, sí Correctísimo Te falta uno Te falta uno Te falta uno Ay, ya me dijo los cuatro Ya son cuatro Ay, chingadas Pues elijayú Arale, no seas así A mí no, no ¿No? Cuatro, excelente Cuatro, ¿ya? ¿Ya? ¿No vieron? Soy intocable ¡Trescientos puntos! ¡Trescientos puntos! Yo siempre he creído en ti No sé, yo sé Torito, te toca este Hachis Hachis, exactamente ¿Qué? ¿No le toca a Valorso? No, no, Torito Vamos contigo, Torito Ok Frescos, frescos Este ¿Cómo le echó? ¿Te quedan 100, 200 o 400? ¿Le damos a la de 400? Ok Date, date, date Órale Ok Dice lo siguiente Tienes un minuto y un comodín Nómbrame seis demonios bíblicos Corre tiempo Oh ¿Seis demonios bíblicos? Ajá Vale, que eso Pues empezamos con Leviathan Que es el que me acuerdo Ok Te faltan cinco ¿Tú sí te has cuenta? Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, es el máximo El mero, mero El cebo es el mismo Así que creo que no No, es otro Es otro Es otro Sí cuenta Te falta ¿Y? Tienes otro Ah, 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 ah Yo tengo un personaje bíblico ¿Arne? ¿Es un personaje bíblico? No, no Tengo uno Ah, ah, ah Tengo otro Yo, Arne mencionó varios ¿Sí? Ah Tiempo No No pasa nada Ya te quedaste tres o cuatro A ver, robo A ver, robo del equipo contrario Yo creo que tengo tres, Arne ¿Tú tendrías otros tres? ¿Son seis? Son seis Son seis Sí, pero incluso vamos a hacer Va a entrar el bonus ahorita Que es más trescientos Estos van a ser setecientos O sea Pero metí Sí, sí, sí Se van a hacer setecientos puntos Si la tienen bien Y el bonus agrega Que tienes que decirme Demonios de Hasbin y de Gelugavos ¡Guau! 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 Yo Ya, valió Mira, con que tengas otros tres Yo tengo los de Hasbin Ok No, es que Vuelvo a lo mismo Los que de Hasbin están Son reales Sí, yo sé Yo sé Más gentilita Sepa Ya no Ya no cuídos Aquí Pero así que Avientense Avientense Y como Gordita en tobogán ¿No? Alguien va a pasar Bueno, dices los tres Sí, si entramos Y ¿Cómo se llama? No la tenemos Son pérdidas Pero son tres tres, ¿no? Pero, o sea Si yo, por ejemplo En mi pregunta anterior Ya había mencionado unos Puedo mencionarlos Repetirlos Sí Sí, di los dos Ok Si ya tienes los tres Yo te los miro Ok, excelente A ver, si quieres Es tu primero Y ahorita ya los termino Ok, el primero Es el duque del infierno Que es Skogs Está como Shax Este es mi otro personaje Gracias, Torito Digo, ahí como Nota, ¿verdad? Como dato Como dato curioso Como dato curioso No sabía que era bíblico No lo digo Este, está Val Sí Y Este Anubis Eh, no, no Anubis es de Egipcia Ah, Egipcia Este Bíblico Bíblico Ah, Bíblico Perdón, perdón Este La criatura La criatura Que te acuerdas Que estuvieron diciendo mucho Que fue una de las Respuestas Leviatán Este Está Stolas Está Lilith Y está Bueno Podría ser Bonfamed También Sí, Bonfamed Pero a mí me dice Que te falta uno Pero puedes decir El de la lujuria Que también estaba Por ahí lo dijiste ¿Qué está? Asma Reus Ajá, ok Ya están Sí, tienen todos los puntos Asma Bravo, bravo 700 puntos Yay Ya nos vamos recuperando 700 puntotes Tan, tan, tan Y hasta los Ok, sí, sí Está bien Fue de 400 Los Rod Te quedan 300 Ah, no Perdón, mentira 200 o 100 La de 2 Date Ok, la de 2 Decía Siento que vale madre Suena a que vale Verde Esta tiene puntos Extra también Vamos a empezar Primero Tienes un minuto Y un comodín Menciónanos El nombre del Gran Señor Del Inframundo Prehispánico Mexica Corre tiempo Corre tiempo El Inframundo O el Mictlán Ah, Mictlán Tecutle Eso es Correcto 200 puntos 200 puntos Y ahora va el bono Si me dices ¿Te quieres arriesgar? O sea, te voy a decir Y ya te dicen Si se arriesgan o no Me tienen que dar El nombre del Dios Maya Del Inframundo Ay, verga Ay, la madre Este, espérate, ¿no? ¿Dios Maya Del Inframundo? Sí, la contraparte De Mictlán Tecutle Que es el Dios Mexica Ay, la madre ¿Te quieren atentar o no? Me sale Mictlán Tecutle Yo la neta No sé ni Madre es ahí Entonces yo no Ok Yo tampoco Ok, ok Les voy a sumar Sus 200 puntotes De entrada ¿Y quiere robar El equipo contrario O digo la respuesta? No, dile Por mi lado Dile Ok, ok La respuesta del bonus extra Que se va a perder En esta ocasión Sería Apuch ¿Apuch? ¿Es Apuch? Apuch O también es El apestoso O señor uno O el primero señor O señor de la muerte Apestoso Claro Por ahí sí Pero Apuch es Ay, maldita sea Es el Dios Del Inframundo Maya O sea, si hasta ahorita Estoy enterándome Que Apuch es el mismo No, no le iba a tirar Ok, ok, ok Y así pasamos a Nada más y nada menos Que según yo ¿Quién falta? Falta Cortana Falta Cortana Y nada más quedan 100 puntos Humildemente 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 Acá humildemente Ok, este no tiene No, no tiene bonus Con miedo Tengo miedo Ah, ok Es el de la japonesa Ah, no, mentira Este sí tiene un buen bono A ver A ver Ok, ok A ver cortanita Ahí te va Dos comodines Dos comodines Ah, no Híjole El bonus va a estar pesado Pero bueno Vamos por parte Nombra al dios De la creación japonesa De la muerte Ay, mire que eso Ayuki No No Al chile Fuera de No, no ubico No, no, no Nacieron dos Es un hermano y una hermana Se casaron Uy Sí, sí, sí Yo sí ubico ¿Cuáles son? No, y se me hace que el loro Te va a robar el bono Así que mejor piénsale Al chile Es que de la Japón No me sé que si nada O sea Conozco a Uyco Criaturas Pero no No No, no, no Es la de la muerte La de la inframundo Japonés Es mujer No Arne ¿Tú Uycas? Bueno Podemos Ok Entonces No Danla por perdida Uyxel Ayer Va a haber robo del equipo contrario Ok Ok Este ¿Cuántos? ¿Cómo viene cero? Nomás por si acaso Por las leds Por las leds Ok Izanagi Es correcto Izanagi Van 200 puntos Para los Ritoritos Son 100, ¿no? 100 puntos 100 puntos 100 puntos Y Vamos al bono Que es de 500 puntos ¿Elo? Me tienes que dar No hay comodines No hay comodines Ok Piénsale si se van a arriesgar Porque si no pierden 500 puntos ¿Sabes? Menos 500 Ay Tienes que decir exactamente ¿Cuántos? ¿Cómo decirlo? Izanami, su hermano Que su hermano es Izanagi O sea, Izanagi Es la diosa de la muerte Izanami, el de la creación Sí, al contrario Bueno Cuando Izanami Este A ver si estoy diciéndolo bien No lo vaya a cajetear Sí Cuando Izanami Se fue al inframundo Pues juró Que iba a Dar un número De muertos diarios Y El dios de la creación Dijo que iba a hacer También un contrapeso Haciendo No sé cuántas vidas Que tantas personas nacieran Sí, sí, sí Entonces Si me das el número exacto Se llevan 500 puntos No No Esa sí tampoco me la sé La neta O sea Sí lo leí Pues cuando estaba leyendo La La leyenda esa Porque leí todo O sea Desde Amaterazo De Susano Hasta ellos Y bla bla Pero al chile No me acuerdo De la cantidad De muertes Y de vida Que habían acordado Que habían pactado No Ni yo No No ¿No se arriesgan? No No la tomo la entidad No Ok Vamos a poner un poco De contexto Para el público Que está el día de hoy Pues mire Y Sanami Para poner contexto Gracias Para el público De radio Del podcast También 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 Y Sanami Y Sanami Que es la diosa De la muerte Dio Vida Al dios del fuego De japonés Y ahí fue cuando se murió Entonces cuando se murió Su esposo Que era Y Sanagi Y Sanagi fue al inframundo Por ella No logró rescatarla Entonces ella juró Que diariamente Iban a morir mil personas Pero entonces Él como fue Es el dios de la creación Su hermano Curiosamente que es su hermano Y su esposo Miren que cochinada Pero bueno Volviendo al punto Oh my god Déjemos el incest down loud Exactamente Pues iba a haber Mil quinientas vidas Diarias nuevas Entonces ahí queda Un balance de Quinientos vivos Por día Ok Términos generales Mil muertos Mil quinientos vivos Diarios En Japón Ok Y de ahí pues se vienen Los problemas que hay De suicidio Y todo eso Toda esa Temática que hay por allá Pero bueno Detalles Sí detalles Que no nos vamos a matar El día de hoy Y acabamos Exacto Acabamos La tercera sección Y llegamos a la cuarta Y última Va parejo Va parejo Esos 700 puntos Ayudaron Entonces Me preocupa Arne Tú escoges Qué equipo empieza Ustedes O los otros Claro que los otros Porque empezaríamos Nosotros ¿Dónde acaban Mis modales Por favor Torito Losro ¿Quién empieza De los dos? ¿Tú qué dices? Ay A ver ¿Y ahora Papé Las tijeras? Empiezo yo ¿Qué pasa tú? Losro ¿Qué número? 100 A 400 ¿Cuál quieres? Date con 4 Ok Vamos a películas Y videojuegos Ok Híjole La cuarta Bueno Ok Sí, sí, sí Ahorita A ver Tú date Ya Date Va a haber Bono de 300 Ok Ah, no, mentira No están Ah, no, sí De 200 Bono de 200 Ah, ok Vamos Ok Este Es Mencióname 4 películas De cine clásico De terror Correte ¿Qué tan clásico Lo quieres? Tú lánzala Y te digo Tienes dos comodines Me dicen Me acaban de sumar uno más Eh, ok Entonces Primero Diría Pues Frankenstein Correcto Los Locos Adams Sí Eh, pues Trácula Sí Y La Cosa del Pantano Correcto Muy bien Muy bien Muy bien 400 puntitos a la bolsa ¿No? Esa es nuestra pregunta Otra vez Y va a haber Bono de 200 Ok Mencióname 4 películas Slasher Y tendrás un minuto Nada más Eh, viernes 13 Eh Terror en la calle Sí Halloween Y me faltó una Madre Eh, 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 eh Ah, hay team back Eh, hay team back Masacre Sí Sí Sí, sí, sí Ya está 600 puntos 600 puntos para la causa Era nuestra Esas sí me las doyía Ahora vamos con Arne ¿Qué vas a creer? No, no, ya no Me duele Me las doy Si planeaban a asustar a la gente Conmigo se ríen Nada más Pues es la comedia del podcast Este ¿Qué tengo? ¿Qué opciones tengo? 100 a 300 100 a 300 Ajá, el que tú quieras 100, 200 o 300 ¿Te recomiendo 300? Me recomiendas 300 Si tú me lo recomiendas Pero si me haces Te afuno Te van a afunar Por Dios Te afuno Se siente la atención aquí No, no, por qué No, no, la hago ya Estoy afunado ¿Qué se siente? Se siente raro Porque aquí la afunada Era cortada 100% chihuahuense Eso lo dejamos Pero volviendo al punto Vas a tener dos comodines Y dos minutos Mencióname Cinco personajes De la saga Silent Hill Vale, papura No, no quiero ser funado Es que no me acuerdo muy bien Los nombres Porque sí lo he visto Pero, ajá Malísima ¿Pyramid Hell? Sí Te faltan cuatro Ah, vale Hay uno que dices El oficio Y te lo valgo Sí, sí El abogado Bueno, no Por ahí Sector salud Sector salud La enfermera La enfermera Sí, sí Ah, bueno Qué bueno ¿Por qué no me salió drama? Este Híjole Me lleva La madre ¿Se puede hacer team back? Sí, sí, sí Se puede hacer team back Tenga Bueno, no sé No sé Aguanta, aguanta Estoy pensando Hay uno que empieza con A No, valió mal Alice Alice o no Alice Sí, sí, sí Sí, sí Ahí, ya llevamos tres Hay otra con A La principal La mala No A, 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 A L, A, L, A, L Ajá Es parecido a lo que dijiste ahorita Es parecido a lo que dijiste ahorita Alice No, no, no No, no Parecido Parecido Alistar 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 Alexa ¿Por ahí? ¿Por ahí? Alexa ¿Alesta? ¿Alesta? Falta uno No No ¿Cuatro, güey? ¿Ya dieron los cuatro? ¿Ya dimos los cuatro? Pues mira Según yo dije cinco Pero sí Ya dieron los cuatro Puntos 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 Así es la que En casita dijeron Cuatro, cuatro Fueron puntos 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 Trescientos Y va a haber bono Tengo miedo También Son cuatrocientos extra Y sumarían setecientos Hola, güey Hola, güey Mencionas cinco personajes Protagonistas De juegos de terror O las franquicias Que estén de terror O suspenso Ah, esa está ahí, sí Corre, tío Franquicias de terror O sea, series Todos No, de videojuegos No, de videojuegos Pero tiene Los nombres De protagonistas Terror o suspenso Terror o suspenso Esta no cuenta Como robaste Es El comodín de nosotros Ok Ya dijeron unos Pues esta Lesa Que es la protagonista Está También la otra con A La otra con A También fue el protagonista De hecho Los cuatro, creo Los cuatro que dijeron Piramiget También Piramiget 50 Sí, sí, sí De esos ¿Enfermeras Cuentos? No El protagonista ¿Cómo que no? Alison, sí, Alison, sí No me falta uno Me talenica Por ser Alicent Ay, se me fueron los nombres De los Del vato Del güey Que creía que Les Vaya Estaba Viva Bueno, dudas Dudas Por ejemplo The Day by Daylight Han sido Protagonistas De De películas de terror Está Pinhead Está Jaqueline Sí, sí Ah, bueno Ya está Sí, ya está Ya está Excelente Ya la hicieron Ya la hicieron Claro, lo hicimos Claro 300 puntos Para la causa Bravo Ey Qué cosas Te salvaste De la junada Está bien Me salvé Me salvé Sudaste Sudé la gota gorda Pero se salvó Se salvó Ok, ok Este Según yo Falta ¿Quién falta ahorita? Este Torito Y Cortana ¿No falta? Sí No, yo pues Ya la pregunta fue mía Ah, ¿sí? Sí No No, fue Arne Y luego fue el bonus Ah, sí Ajá, es que fue el bonus Ok, ok Perdón, con pata No, no, no Está bien Está bien Ok, pero Este Y pues nada más Quedan dos Preguntitas Para concluir Qué miedo Qué miedo Y nada más Quedan por participar Torito y Cortana Cada quien de su equipo Y vamos con Torito ¿Preparado, Torito? Pues ya qué Ahora sí que El poder Y el amor De las miles de ratas Que te siguen Están contigo Para este momento Ok Pues a ver Este ¿Cuál tiene bonus? ¿Cuál tiene bonus? Ay, el Torito Nos fuimos fuertes Nos fuimos fuertes Echando barrio Echando barrio Excelente A ver Vamos a ver ¿Cuál tiene bonus? Está comprado el asunto Se podía preguntar Yo que no digo nada A ver, a ver Este Las dos tienen bonus O sea que 100 o 200 200 Ay, por favor Que si me la sepa Ok, ok 200, ¿verdad? Sí Ok Ok Me gusta con las de Ok Ok Tienes dos minutos Y un comodín Dos minutotes Ok Nómbrame cuatro libros De terror o suspenso Que les realizarán Películas Corre tiempo ¿Realizarán? O sea, hablas de puto No, que realizarán O sea que sí Ya, ya están realizadas Ah Coraline, ¿vale? ¿Por el cual? Coraline Coraline, correcto, sí Las brujas ¿Correcto? De terror, ¿verdad? Sí Sí, sí Terror o suspenso ¿Correcto? Y Frankenstein Correcto Correcto Nice 200 puntos más Extras Más 200 Y ahora va el bonus Ok Ay, ¿dónde está el bonus? Ay, güey Ay, güey Ok ¿En serio me espanta este muchacho? Cuando dice A ver, a ver, a ver Más 200 puntos también otra vez Vas a tener un comodín Y un minuto nada más Ok Tienes que mencionarnos Ahora Películas que estuvieran basadas En franquicias de videojuegos Nada más te valgo Pues si son franquicias Si son franquicias Nada más te valgo una No puedes decir Uno, dos, tres y cuatro No, no, no Más uno Por franquicia Pero, ¿cuántas? ¿Cuántas? ¿Cuántas son? Son... Cuatro Cuatro ¿Cuatro? Ok Corre, tiempo Resident Evil Silent Hill ¿Le puedo ayudar? Sí, hay... ¿Dum? Sí Una, una, una Una más Una más Tiene que ser película, güey Película, sí Y les quedan 30 segundos ¿Puede ser película que va a salir O tiene que ser No, no, no Tiene que haber salido ya Ah, maldita sea Diez Nueve Ocho Siete Seis ¿Has a tener? Sí Sí Efectivamente ¿Has a tener? Sí, recorré Sí, la pantita Más 200 extras Bravo ¿Han comprado esto? Yo nomás Nomás dos saña, bro Yo aquí No le raro Pues va el equipo de Arnes y Cortana Y vas Cortanita Preparida Preparado, digo Preparida Me da miedo hasta la pregunta Bueno Ay, güey Yo solo Ay, caray Bueno Cada quien ¿Qué chingados? Ok, ok, ok Está, está Sí, sí, está perra ¿Para qué digo que no? La verdad Pero bueno Hay que tener fe, ¿no? No es casualidad Ok Ah, bueno, no No está tan Bueno, veremos Espero que les vaya Suéltala, por favor Ok Primero vamos a los 100 puntos Y le va el bono, ¿no? Los más 100 dice la siguiente Tienes Dos minutos Un comodín Mencióname Cinco personajes De la saga Resident Evil Ay, no mames No, yo no me las veo Y no lo vi No te lo sabes Hay team bag, hay team bag Hay team bag No, estoy jugando justo el 4 Y no me sé los nombres No me crees La robamos De que se acabe el tiempo De que se acabe el tiempo De que se acabe el tiempo Sí Este Este Piensa, piensa Porque No, claro, no No Me estás abandonando ¿Así es la gente? No, no ¿Cómo se llama? La protagonista Yo por ahí estaba haciendo Es que Hay una que comienza con J Uno que comienza con L Con C El malo comienza con N Ajá M N N N de Nintendo Hay una que empieza con A Venga Tiene que pedir el chino Andrea Ah, no Sí Ah, no Bueno Es puro chulo Lo voy a googlear Ada No Sí, Ada sí Eso sí Eso sí Eso sí Eso sí Les quedan 50 segundos Ah, está bien Les cuento tiempo Les cuento tiempo Les cuento tiempo Me encuentro Con J Con J Gil 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 valentine Sí Sí, sí Te faltan tres Te faltan tres ¿Me cuesta cuántos? Tres Tres ¿Eran cinco? ¿Con qué empieza el otro? Sí Dijeron que con N Igor Y Igon Y Igu ¿Cómo se llama? Dejo L, L, L Así Egon Y ¿Qué? ¿L qué? ¿L qué? Ya lo estás diciendo ¿L y qué? Ajá ¿I? ¿Igu? Pues no Igor El de sobre es hombre Por ahí la llevan Por ahí la llevan Por ahí, por ahí Diez segundos Les quedan diez segundos Igor Y Leon Liam Liam No Sí, sí Leon 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 Uno más Uno más Uno más Uno más ¿Hay uno con W? No Sí Sí El apellido Wesker Wesker Sí Tiempo, tiempo Cinco Arby ¿Ves? ¿Viste? ¿Era tu pregunta? Esta era tuya Esta era mi pregunta Quiero agradecer Me está ensañando Muchas cosas Jugándolo en BR Gracias ¿Qué? Y viene el bono Espero que Que les vaya bien De la saga Castelvania ¿No? Porque son Uf 300 puntos Ok Bueno, cortan Menciona cuatro personajes De la saga Castelvania Tienes un comodín Y dos minutos Córrete Esta Este Real ¿Está Lucan? También Ajá Sí Ajá No me acuerdo Del nombre El otro al revés El otro al revés Bueno, Drácula Está Carmilla Sí Sí Falta uno nada más Está Ay, güey No me acuerdo Del Nombro Vete por el apellido El apellido también te lo cuento Hay uno que piensa con B de burro Es que Me quiero acordar De De Los protas De la serie Este Oh, verga Ni siquiera me acuerdo Menciona cualquiera Es que no Acá no Me acuerdo Es de los que me acuerdo Rosal Rosalía No, Rosalía es una Rosalía no No Pero empezaba con Rosalía Sálmeme de la Rosalía Aquí, editor Que nos animo a hacer Mi cochita Pero tengo toda la que Te delito Ah Ay, me Me acuerdo De los pechos Pero se raga No, me acuerdo Respira Cálmate, Matilda Les quedan Cuarenta y cinco segundos Con calma Sí, sí, sí Tranquilito Despacito Tranquilos Con calma No es de Rosalía Olvídalo de Rosalía Güey, déjate A una A la morra Le quiero hacer cosas Y no me acuerdo El nombre Puta madre ¡Ay, gaché! ¡Dom 13! Sí, intento Ay, sí Mientras bailo Ah, puta Me falta uno Nada más, ¿verdad? Sí Sí Persona Aquí, Carmina Ya quedó Se no estaba Sí, se fue O sea, sí lo hizo Pero te fallo Con los nombres Me quiero conocer Todos los Chis nombres De los personajes Se me ocurre Toda la puta historia Y no me acuerdo A las pinches La carita Cortan las carrito Carrito Hay uno del apellido Con B de burro Sí Que juraría Que es el Hay uno con T Hay uno con T Una con S ¿Con T? Sí, una con L ¿Con T? Sí, con T Este, Trevor No Sí, Trevor Belmond ¡Trevo Belmond! ¡Ándale! Que era el ¿Cómo se llama La pinche maga, güey? La maga se llama Es la que empieza con S Es esta No están en las primeras O sea, quiere decir Que no Es tan chida Es la prosa Ah, sí, Cifa 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 ¿Cuándo? No, pues sí De hecho, no es con S Es con Z, ¿no? No, es con S Sí, Cifa Cifa Ah, bueno Ella Ella Pero bueno, ya quedó Ella Sí se concretaron La niña No, no era ni tan niña Fue la última pregunta Vamos a hacer Ahora sí que el conteo Pero por lo mientras Por favor Señoritas Torito Platícanos Este, Torito ¿En qué redes te podemos encontrar? Torito Rod en TikTok Torito Rod en Instagram Espero que ya para que todos Se pongan a escribir Este ¿Qué más? Ah, es de Telefón En Instagram Y en Twitch Ya ¿Sí se escuchan así? Sí, sí, sí Sí Los cada dos Sí se escuchan Ah, maldita sea Aún así dejaremos Las redes en pantalla Y por favor Arnes Platícanos ¿En qué redes te podemos encontrar? Me pueden encontrar En Twitch Me pueden encontrar En TikTok Y en Instagram Como solo Arne Es toda la información que tengo Efectivamente Solo Arne Así Solo Arne Ya escucharon Queridos radioescuchas Y visitantes Del día de hoy Por favor Pasen a visitar A nuestros invitados Van a ver todo el contenido Que manejan De Juntos Medievales Y todo lo demás Que realizan Es muy interesante Dejaremos los links En la descripción Y también Losro Platícanos En dónde nos pueden Encontrar a nosotros Pues En todas las plataformas Estamos en Twitter Aunque lo tenemos Un poquito muerto Está Instagram TikTok Facebook Ahí de repente En un futuro Posiblemente no muy lejano En Twitch también De repente cuando salga esto Por eso digo En un futuro Posiblemente no muy lejano Exacto Exacto Y pues en YouTube Que pues Caballeros 5 soles Caballeros 5 soles Y Cultural Aquí como nos querrán Encontrar Exacto Lo que dijo Torito Gracias Arnes Ha sido Un honor Tenerlos Y ahora Vamos al conteo Curiosamente Se jugó Se ganó Por 100 puntos Es a 3100 Los ganadores Del día de hoy Son Los Ro Y Torito Muchas felicidades Está comprado Está bien 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 Muchas felicidades Los Ro y Torito 100 puntos 100 puntos Dieron la victoria El día de hoy Y pues también Les agradecemos mucho Que pasen a ver Los demás Trivia Mi Clan Hemos tenido Con muchos ñoños medievales Se han divertido Se han sufrido Se han llorado Pero Muchísimas gracias A las invitadas Del día de hoy Nos suprimos Torito se quiere escapar Pero muchísimas gracias A nombre de Cortana Y los Ro y su servidor Topaz Muchísimas gracias Por vernos Nos vemos en la próxima emisión De Trivia Mi Clan Se me olvidaba también N medievales en YouTube Oigan a vernos Seguiste en la partida Nos ataca Nos ataca Acámate Lo que dijo Torito Los tenemos también En la descripción De nuestro canal de YouTube Así que ahí pueden pasarlos A ver Ahí está la liga N medievales En YouTube también Por favor Gracias Suscríbanse a los canales De YouTube De 5 soles Y de nosotros Vayan Vayan Torito Les lanzará una maldición Gracias por ver el video Si aún no estás suscrito A Caballeros 5 soles Te invito a que le des follow Y así nos ayudarás Mucho a crecer También te dejo acá Unos videos De nuestro canal Para que puedas disfrutar Más sobre nuestro contenido Nos vemos en el próximo video Bye bye